Pequeño comiendo pastel, si digo su nombre marmota, a muchos internautas les puede parecer extraño, pero si digo que su otro nombre es Wulchat, instantáneamente romperás este extraño sentimiento, y también hay una famosa escena con la marmota, así es, cuando veas esta foto, ese sentimiento familiar ha vuelto, y que pasa con otra característica de las marmotas, es tan delicioso, puedes notarlo por su cuerpo redondo, necesitas saber, puedes comerlo y puedes comer cosas diversas, si estas dos. Habilidades se ponen en libertad, es una super habilidad de supervivencia, y el perro de la pradera, es una existencia así, son incluso más omnívoros que los humanos, además de diversas frutas y verduras. Incluso tienen una variedad de dulces y galletas en su menú, un poco más exagerado, incluso si le das una paleta, también es comestible, los humanos pueden comerlo, también se puede comer, los humanos no pueden comerlo, quiere comer aún más, esta es la habilidad de un entusiasta de la gastronomía. Como marmer, está bien dejarlo en la naturaleza, eso sí, si lo tienes en casa como mascota.